Muy buenas, soy Tony Loret, y en este nuevo vídeo para majúsculo voy a contestaros algunas de las preguntas que me hicisteis en el último vídeo. Recordad también que en la descripción del vídeo voy a dejar un mensaje, y si tenéis alguna pregunta o duda que queráis que conteste en próximos vídeos, podéis responder a ese mensaje con la pregunta o duda y trataré de aclararla en próximos vídeos. ¡Vamos allá con las preguntas! Bueno, sí que es verdad que tiene las mismas repeticiones efectivas que una serie convencional, pero hay algunos factores que la hacen un poco distinta. Realmente el primer factor, para mí, y por qué las contabilizó como media serie, siendo sinceros, es porque si cada respaus o cada dorosela contabilizara como una serie, serían demasiadas series, sería un volumen basura. ¿Por qué basura? Porque la diferencia entre unas primeras 5 repeticiones a unas segundas 5 repeticiones que hagas después de la bajada de peso, es que la activación no es igual. Hay fatiga en neural, entonces la activación de esas fibras no está al mismo nivel que en las primeras 5 últimas repeticiones de una serie. O sea, yo una serie con bajadas de peso, y llego al fallo, o muy cerca del fallo, y hago una bajada de peso, y inmediatamente continúo. Al yo continuar en síguida, tengo fatiga periférica y también fatiga central. Entonces la reclutación, la activación de las fibras, no es la misma. No tiene el mismo valor, no tiene la misma activación, no puedo contarlas igual. Un motivo sería ese, el otro, como digo, pues el no tener demasiadas series que realmente no son efectivas, son basura. Entonces, prefiero contarla como media serie. Me parece que es más justo y es más... Entra más dentro de lo que sería contarlo bien desde mi punto de vista. Si es cierto que hay estudios, hay un estudio muy bueno, en el que llegan a la conclusión de que una serie con 4 bajadas de peso es igual de efectiva que 4 series. O sea, que realmente equivaldría a 4 series, pero yo no lo cuento así. Solamente lo podría contar así en series que son muy, muy, muy demandantes. Me explico. Por ejemplo, una de las series que hago normalmente es enterería jaca, pongo 300 kilos, voy a un reír 1 y luego le quito carga. Bajo a 200 kilos, voy a un reír 1 o reír 0, luego bajo a 150 kilos y luego bajo a 100. Ahí son una serie y 3 o 4 bajadas de peso, creo que son 3. Esa serie es muy, muy potente. Entonces, esa serie quizás sí que podría contar como 4 series. De hecho, esa serie la hago cuando sustituyo a 4 series o a 3 series normales. Pero una serie normal, por ejemplo, en unas extensiones en las que yo le bajo carga, no puede contar como otra serie adicional. ¿Entiendes lo que quiero decir? Depende del contexto también, que pueda contar de una manera u otra. Una serie como una sentadilla hack, tan demandante, en la que bajo cargas, que aunque baje cargas, continúa siendo muy, muy demandante, sí que tendría más sentido contarla como otra serie individual y apuntarla como otra serie individual. De hecho, en esas series lo hago. Pero en el resto, en ninguna otra lo hago. En ninguna, ni en pecho, ni en espalda. Solamente en lo que es esa sentadilla, porque realmente es muy, muy potente. En el resto cuento como media serie. Y bueno, tú ya cada uno puede contar como quiera. Yo lo cuento así, lo recomiendo así, lo explico así. Pero cada uno puede tener la perfección de esfuerzo que quiera y contarlo como quiera. Yo te doy los motivos y ya uno elige. ¿Cómo puedo tener más vascularidad? Pues estando muy definido. Hay un componente genético, pero sobre todo estar definido, tanto que incluso la piel se afine. Para eso tienes que estar bastante definido y luego mantenerte definido hasta que la piel se afine. También la edad tiene un componente ahí que influye. Por ejemplo, una persona mucho más joven suele costar más y afinar la piel porque tiene más colágeno. Entonces va a ser más difícil que se vean tanto las venas. Con una persona más mayor, pongamos de 35 o 40 o más, suelen tener menos colágeno en la piel más fina. Si están definidos, puede, también depende del componente genético, puede que se le vean más las venas. Pero también es tiempo, sobre todo estar definido, luego tiempo entrenando, vas ganando adaptaciones también en vascularidad. Básicamente es eso, estar muy definido. Si se te defines, seguro te salen venas. Mucha gente que estamos en las asesorías, de repente, oh, cuánta vena tengo y tal. Claro, porque tienes un porcentaje de grasa muy bajo y las venas es cuando se ven, lógicamente. Buenas. Hablas sobre el tempo o cadencia de cada repetición de una serie. Realmente es significativo, sí, van a haber diferencias, pero realmente es significativo. Es que no sé a qué te refieres. A ver, por ejemplo, la cadencia en las series, yo he dicho una vez que en la fase concéntrica, hacer una fase concéntrica excesivamente lenta no es más beneficioso que hacerla explosiva. Hay diferencias, hay diferencias. Entonces, en la fase excéntrica, hacer una fase excéntrica más lenta, ahí sí que tendría cierto beneficio. Eso sí sería más beneficioso porque al hacer la fase excéntrica más lenta, estaríamos añadiendo, en lugar de tanta tensión pasiva, que es dejar caer la barra, añadiríamos también tensión activa. Además, entraría en juego a la titina y también se desarrollaría el tejido, se desarrollaría también. Hay una tensión en las fibras, mediada por el estiramiento, mediada por la titina y hace que haya más hipertrofia, sobre todo en longitud, en dos acuerdos en longitud. Y esto también va a generar mucho más daño muscular, o sea que tiene sus pros en hacer una cadencia lenta, pero como digo, también va a generar más daño muscular. O sea que es cuestión, sobre todo del ejercicio. Yo estas cosas las veo, depende del ejercicio. A mí me gusta poner normas fijas, sino que en algunos ejercicios me será más útil hacer una cadencia lenta porque el ejercicio me lo pida, quiere trabajar más en estiramiento, que no tanto en acortamiento, lo que sería la fase concéntrica. Depende del ejercicio, puedo buscar unas cosas u otras. ¿Hay diferencias significativas? Realmente, no. Al final, si tú reclutas todas las vellas motadas de alto umbral y activas todas las fibras blancas, al final va a haber un buen estímulo. Lo que va a suceder es, habrá diferencia, por ejemplo, en el nivel de daño muscular. Si tú realices una cadencia lenta, mucho más, una cadencia, perdón, excéntrica, mucho más lenta, vas a recibir más daño muscular. El nivel de hipertrofia va a ser mejor en cuanto a la hipertrofia en longitud, pero que si no regresaras lenta, pues tendrías mejoras en cuanto a la hipertrofia en paralelo, porque harías más veces la fase concéntrica. O sea, que en el nivel de hipertrofia no hay mucha diferencia. Luego, en el tema de concéntricas lentas, pues tampoco habría diferencia siempre que llevan la serie al fallo. Lo que sucedería es que hacer unas repeticiones lentas no te van a interesar porque no vas a tener atracciones en fuerza, ¿vale? Las atracciones en fuerza las vas a hacer moviendo cada vez más carga. Y si tú una carga la mueves lentamente, esa carga tiene que ser muy ligera, porque si es una carga de 80% de un ORM, pues muy lentamente, a propósito, si la mueves muy lentamente a propósito, harás dos o tres repeticiones. No vas a hacer más. Mientras que si es del 40% o 50% de un ORM, puedes permitirte moverla lentamente. ¿Qué va a suceder? Que probablemente hagas las mismas repeticiones que si eligieras una carga del 70% de un ORM, pero con una velocidad más explosiva. Vas a tener las mismas atracciones porque al final llegarás al fallo, pero en cuanto a hipertrofia, en cuanto a fuerza, no van a ser las mismas atracciones. Trabajando con un 70-80% de un ORM te permitiría ir progresando en cargas y trabajando con una cadencia lenta, muy probablemente te vaya limitando lo que sería una progresión de cargas. Puedes utilizar siempre la misma carga y vas a fallar prácticamente a la misma repetición. Quizás progreses en hacer cada vez un poco más lenta. No tiene mucho sentido para mí, ¿vale? Se puede hacer. Tampoco hay muchas diferencias y tendría cabida, ya lo he dicho alguna vez, tendría cabida si, por ejemplo, yo por lo que fuese, no quisiera utilizar una carga pesada. Ya sea porque tengo una molestia en el hombro, tengo una molestia en el codo y quiero hacer esa serie que es conflictiva con mis molestias, quiero hacerla con una carga ligera. Entonces lo quería y sería muy útil y beneficioso bajar carga y hacer una cadencia muy lenta. Llegaría al fallo muscular con, igualmente, sería una buena serie, pero usando mucha menos carga. Me he hecho mucha menos carga. Sería una de las maneras que se me ocurren en la que podría ser positivo una fase con céntrica lenta. Y una fase céntrica lenta puede ser positivo prácticamente siempre. El problema es que va a generar mucha carga muscular. Si tú entrenas con una frecuencia baja y un volumen bajo, no va a tener problemas en recuperarte. Pero si tu objetivo es añadir más volumen y progresar en volumen de entrenamiento, no va a ser buena idea que enfatices la cadencia, la excéntrica, ¿vale? No va a ser buena idea porque va a generar más carga muscular y eso te va a arrastrar la fatiga y vas a tener que sí o sí aplicar menos volumen. Muy buen programa. Siempre aprendo mucho contigo. Por favor, ¿puedes explicar si una mujer en superávit calórico en periodo de desarrollo muscular debe tener una ingesta de grasas más alta que de carbohidratos? En superávit calórico. Escuché a Fran Spinn hablar que el volumen funciona mejor en mujeres tirar más de las grasas que de los carbohidratos, a diferencia de cómo es para los hombres. No lo sé. En definición, en defici calórico sí que sería interesante aumentar las grasas por mantener un entorno hormonal estable, que las mujeres muy fácilmente pierden el periodo. Pero en volumen, pues, no lo sé, no lo veo tan necesario. Habría que preguntarle a Fran y que te conteste él. Pienso que es más interesante y casi que preciso en definición, mantener las grasas bastante altas o por lo menos normales. En volumen ya da un poco igual. Se supone que están bien y puedes jugar con todos los macros que quieras. Pienso, pero no lo sé. Igual hay algo que desconozco. Pregunta. Si en tu época de competidor hubiese existido una federación de culturismo natural como la WNBF y a la hoja que tienen hoy en día, ¿habrías seguido tomando el camino de la química? Bueno, esto, a ver. Yo, mi objetivo no era competir, ¿vale? Mi objetivo era conseguir el máximo desarrollo muscular posible, ser una bestia, ser enorme. Y entonces me hubiera dado igual que hubiera existido esta federación, aunque no, en mi caso me hubiera dado igual, porque yo te digo que mi objetivo no era competir. Eso vino después, ¿vale? La competición está muy bien porque es un reto. Tú piensas que eres más fuerte del gimnasio y luego te vas ahí y te pegan 20.000 patadas todos, te obliga a mejorar. Pero yo no me pasé a la química, no usé química para competir. Si alguien usa química para competir, pues también tiene que replanteárselo. Cada uno tiene sus prioridades, pero usar química para conseguir una medida de hojalata y que al día siguiente nadie se acorde de ti, pues no es lo más indicado. Tiene que ser algo personal, cada uno tiene sus opiniones. Como digo, para mí todas son respetables. Quien la use para competir únicamente, pues está bien. Quien la use para ir a la playa está bien. Y nadie va, debería criticar. Sí, podemos hablar de algunas cosas que nos están bien, ¿no? Como engañar, por ejemplo, decir que la torre no eres ese tipo de cosas, pero tampoco quiero entrar ahí. Bueno, lo que te digo es, en mi caso, hubiera hecho exactamente lo mismo. Y lo que sí que recomiendo es que me parece muy bien que estén en este tipo de federaciones porque la gente que realmente quiere competir ya no está obligada a usar química. Entonces me parece perfecto porque si el objetivo es competir y te dicen, no, tienes que usar química. No, no, no. Ahora tienes este tipo de federaciones en las que puedes participar perfectamente de igual a igual, de tú a tú, sin tener que usar química. Entonces considero que están muy bien. Me parece estupendo que hayan. Y quien quiera competir ya no tiene la opción de únicamente usar química, sino que pueda hacerlo natural. Eso está muy bien. Y luego yo creo que la mayoría de gente que usa química es por otras cuestiones, no por la competición. La competición es un extra, pero no creo que sea la única, no creo que sea la clave. Por lo menos en mi caso no fue la clave. Y espero que no sea nada de muchos, por lo que digo, porque en la competición no vas a ganar absolutamente nada. Una medalla ojalata o alguna copa y ya está. Entonces si usas química por eso, pues no sé, cada uno tiene sus razones. A mí no me parece que sea una buena razón. Pero como digo, respetable todas las opiniones. Tone pregunta, corte concisa. ¿Se pierde algo de valor biológico al momento de someter la proteína en polvo a cocción o altas temperaturas? Por ejemplo, recetas que se hacen con proteína en polvo, etcétera. Pues no creo. Lo que sí es que se desnaturaliza la proteína. La proteína, lo que son los aminoácidos, se deshacen y los ingieres como por separado. Entonces no es exactamente igual, pero en polvo biológico no sé si perderás. No sé si se perderá. Pienso que no. Pienso que no, pero tampoco es exactamente igual. La proteína ya no está exactamente igual. Como digo, las cadenas de aminoácidos se separan en la cocción. También depende de cómo la hagas. Pero bueno, aprovecharse es aprovechar. O sea, las calorías están ahí y no creo que se pierda. Pero no estoy 100% seguro. Campeón, me encantan tus vídeos. Dos preguntas medio parecidas. ¿Se puede definir y ganar fuerza en una repetición máxima al mismo tiempo? Ah, ¿se puede definir y ganar fuerza en una repetición máxima al mismo tiempo? Sí, sí se puede. Aquí estaríamos hablando de adaptaciones neurales. Y en el caso de que tú lleves poco tiempo con ese determinado ejercicio, también depende de la restricción calórica que tengas. Si es muy elevada, pues probablemente no. Pero si es un déficit calórico que no es muy agresivo, sí que puedes mejorar en fuerza por adaptaciones neurales y específicas del gesto. Estas pueden ser, como digo, las neurales o incluso mejorar la técnica, ser más eficiente en el gesto, que eso se hace con la práctica. Entonces, esas adaptaciones sí que las vas a conseguir y por lo tanto sí que puedes mejorar un ORM en déficit. Sí se puede. No es lo óptimo, pero sí se puede. Si se hace frecuencia 2, cardio una hora de lunes a lunes, se entrena pesas de lunes a domingos y se está en déficit, ¿es el cóctel ideal para sobreestresar el sistema nervioso y perder fuerza? Pues depende. Depende de cómo sea el cardio, de cómo sean tus entrenamientos, depende del volumen, de la intensidad, depende de tu descanso, de tu recuperación, de la capacidad de recuperación que tengas. Además, no hay una norma que sirva para todo el mundo. Lo más probable es que sí, pero depende, como digo, de todos esos factores. No es... Depende. Si tú ves que progresas a fuerza, ves que aumentas tu un ORM, entonces es que no te está afectando. Si ves que cada día estás más cansado, que vas acumulando fatiga, entonces, pues sí, estás empezando a sobreentrenar. Pero depende de la intensidad, del volumen y sobre todo de tu recuperación. Porque, al final, pues, es muy individual esto. El tema del volumen y la recuperación probablemente sea el factor de los más individuales entre personas. Hay personas que toleran tranquilamente eso, incluso a veces doble sesión, y personas que más de cuatro entrenos a la semana ya no recuperan. Es muy individual. Eso es un factor muy individual. Entonces, pruébalo, depende. ¿A qué REAR sería recomendable que entrenar a un principiante que solo hace básicos? Sé que depende de otras variables, pero yo siento que no a progreso cuando voy muy al fallo. Cuando entrenas básicos, básicamente, lo que creo que quieres es aumentar fuerza. Si aumentas fuerza, ir al fallo no es una buena idea. Y el REAR, pues, podría ser... Depende. Depende de cada una de las series. Pero probablemente con un REAR2 va a ser suficiente. Siempre que sea un REAR2 real va a ser suficiente. Puedes moverte en un REAR2, un REAR1. Puedes jugar con el REAR. El REAR no me gusta que sea fijo. Me gusta que sea por sensaciones. ¿Qué quiero decir por sensaciones? Si yo estoy haciendo un ejercicio, sea el que sea, y yo me siento bien, la técnica es correcta, el estímulo es correcto, y estoy avanzando bien, sé que me quedan dos repeticiones, pero hasta ahí han ido todas perfectas, no voy a parar si va todo súper bien. Hago esas dos y ya está. Hago esas dos, no, perdón. Hago una más o hasta que yo note que ya no va bien. La siguiente repetición ya no solo es que me quede una, sino que además hay peligro, ya no es un estímulo adecuado. Hay muchos factores. Entonces lo que hago es eso. Hago parar cuando veo que la técnica ya no es buena, sobre todo. Si quieres contabilizarlo en vistas a progresar en fuerza, ahí sí que deberías de contabilizarlo y llevar una planificación más ordenada. Pero si es hipertrofia, se trata de aprovechar cada serie controlando la fatiga. Y la fatiga, la mejor manera que hay de controlarla es manteniendo la técnica lo más perfecta posible. Cualquier ejercicio tiene un ratio de fatiga, radioestímulo, perdón, radioestímulo y fatiga. Si tú, por ejemplo, eliges, vamos a poner un press de banca, digamos que está a la par. Mientras tú mantienes bien la técnica, el ratio de estímulo está a la par. En el momento que tu técnica empeora, la fatiga está igual, pero el estímulo baja porque tu técnica empeora. Entonces, cuando baja el estímulo es cuando pararía la serie. ¿Por qué baja el estímulo? Porque la técnica empeora. Cuando la técnica empeora, se terminaría la serie. Esos objetivos de hipertrofia. Porque no me interesa mantener la serie a base de intentar llegar al fallo cuando ya el estímulo ha bajado mucho porque la técnica es muy mala. Ya no estoy focalizando, ya no estoy empujando bien, ya estoy haciendo una serie de cosas que debería, estoy metiendo el hombro para sacar esa última repetición. ¿Entiendes lo que quiero decir? A partir de ahí, pues, simplemente sí. Y ir al fallo, desde luego que no, te lo recomiendo. En básicos, es que no sé de ir al fallo en básicos. Yo no sé por qué. El fallo es bueno, pero es analítico, es puntual. En básicos, yo es que nunca... Bueno, yo a lo mejor sí, pero no voy a recomendar el fallo. Me gusta ir al fallo en multiharticulares, pero que me ofrecen mucha seguridad, como por ejemplo Hammers, ¿no? Para mí esos son básicos también. Lo que pasa es que son en máquinas, son multiharticulares en máquina. Ya sea Hammer de pecho, de remos, una jaca, si son básicos pesos libres, no veo ninguna necesidad de ir al fallo. Mantener un RIR 2, un RIR 1 va a ser más que suficiente y te vas a poder recuperar mejor seguramente y progresar. O sea que, sí, no va a ser fallo. Buen vídeo. ¿Cuáles son las diferencias en cuanto a resultados entre la sentadilla búlgara y el squat clásico? En cuanto a resultados. No es que vayan a ver aquí una diferencia bestial. Los dos son dominantes de rodilla. Aquí lo que sucede es que las fibras que se activen van a ser distintas. También depende cómo haga la sentadilla, depende de tu posición, de tu anatomía, depende de cómo bajes con ella. Entonces esos factores van a influir en las fibras que vas a activar. Depende de si te trabajas bien en el estiramiento, en la sentadilla, bajando hasta el fondo. Es diferente. La diferencia está en que vas a activar distintas fibras. No son excluyentes. Si buscas hipertrofia, podrías incluir los dos porque los dos van a trabajar distintos tipos de fibras, distintas zonas. El factor, las fibras que fallen, que no sean capaces de continuar, van a ser distintas entre los dos. Entonces van a haber diferentes adaptaciones en hipertrofia. Por eso, a nivel local. Y ya está. No sé qué más podría decirte aquí. Vale, pues hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias. Y recordad que abajo tenéis un comentario en el que contestando podéis plantear alguna pregunta o cuestión y trataré de responderla en próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!